No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Este programa que trata sobre la investigación de fenómenos paranormales, fantasmas, diferentes misterios. El fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, No estamos solos te invita a abrir tu mente. Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios. Nes, Nes, no estamos solos. Bienvenidos a mi programa aquí a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, esta noche tenemos un programa especialísimo para ustedes. Como ustedes recordarán, la semana pasada nosotros hicimos un programa en el cual tuvo como centro el tema de la posibilidad de que personas fallecidas, ¿no es cierto? Inclusive familiares, puedan comunicarse con nosotros. Siempre se hablaba de esta posible comunicación a través de mediums, a través de personas que tienen estas facultades. En el siglo XIX, se utilizaba la Ouija, etc. Pero debido al impacto tecnológico, no es cierto, tanto de los medios de comunicación, como los diferentes sistemas, como las redes sociales, resulta que aparentemente en los últimos años, se está suscitando un fenómeno muy interesante y que no deja de ser aterrador. ¿Que las redes sociales, como el Twitter, como el WhatsApp, los correos electrónicos, e inclusive las llamadas telefónicas, pueden ser utilizados como mecanismo de comunicación con el más allá? No digo de personas que desde aquí puedan hacer experimentos con el fin de, supuestamente, comunicarse con el mundo de los muertos. No digo eso, sino que de repente nos llegue un WhatsApp inesperado. En medio de la noche, una llamada telefónica misteriosa. Un messenger, un mensaje de messenger, y así por el estilo, de alguien que supuestamente está comunicándose con nosotros, pero que tiene un pequeño problema. Que ya ha fallecido. Que nosotros sabemos que ya ha fallecido, ya hace bastante tiempo. ¿Es esto posible? La semana pasada, cuando desarrollamos el programa, resulta de que tratamos varios casos al respecto, y ante nuestra sorpresa, hemos recibido muchísimas historias que nos han escrito de diferentes formas de comunicarse con No Estamos Solos, que han sido tantas, que esta noche, debido al impacto que causó nuestro programa el domingo pasado, vamos a realizar el tema Llamadas del Más Allá, segunda parte. Tenemos unas historias muy interesantes que hemos investigado, tendremos a un especialista que nos hablará al respecto, que también le pasó lo mismo, y tenemos muchas historias, y esperamos, cómo no, que ustedes se comuniquen con nosotros para puedan, de alguna manera, corroborar este fenómeno que se está dando, ahora que se están desarrollando las redes sociales, el sistema de comunicación. ¿Es posible que cada vez la barrera entre el Más Allá y este mundo se haga en determinadas ocasiones, simplemente que se diluya, y puedan comunicar con nosotros a través de las redes? Un tema muy interesante y polémico, cómo no, que esta noche desarrollaremos a partir de las 10 de la noche. Así que ya saben, el programa de esta noche, Llamadas desde el Más Allá, segunda parte. Muy bien, amigos, pero en este momento vamos a saludar a todas las diferentes regiones del Perú. Y empezamos, cómo no, con nuestros amigos de Chiclayo. Chiclayo en el 96.7 FM, 96.7 FM, un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de RPP, la voz del Perú, Chiclayo, 96.7 FM. Un abrazo para todos los amigos de la capital de la amistad. Así es, muy bien, queridos amigos. Y ahora hacemos un viaje imaginario al sur del Perú. Nos saludamos a Arequipa. Arequipa, la novia dorada en el 102.3 FM. 102.3 FM, saludamos a todos nuestros amigos arequipeños que tengan que escuchar este programa. Aquí ya saben, estamos todos los sábados y domingos, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la noche, 3 de la sábado, 3 de la domingo, cuidando información, entretenimiento y acompañando a la gran familia peruana. Muy bien, Arequipa, 102.3 FM. Y por último, nos trasladamos a la selva peruana. Nos vamos imaginariamente a la capital de la Amazonía, a Iquitos. Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en las diferentes ciudades de la Amazonía. Ya saben, puede ser en Pucalpa, en Requena, en Satipo, en la selva central, como no, en Yolimahuas, en Oxapampa, en Villarica, en la Merced, un fuerte abrazo para todos ellos que nos escuchan, que sí, en nuestro programa de todos los audios, amigos, repito, para que se quede grabado, desde las 9 de la noche. En este momento vamos a hacer la pausa, queridos amigos. De esta manera empieza No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú, Llamadas del Más Allá, segunda parte. Pausa, regresamos. Pausa, regresamos. No Estamos Solos 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 Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú, Llamadas del Más Allá, segunda parte. Es el tema que esta noche desarrollaremos para ustedes, queridos amigos, a partir de las 10 de la noche. En esta primera hora lo que vamos a hacer es abrir nuestros teléfonos para que ustedes, nuestros queridos legionarios, empiecen a llamarnos, a compartir sus encuentros con los desconocidos, pueden llamarnos a partir de este momento al 01212 4100, 01212 4100, 01212 7165, 01212 7165, nuestra línea gratuita para diferentes regiones al 0813 140, 0813 140. Antes de empezar a recibir la primera llamada, el día de ayer se comunicó con nosotros un oyente, Vladimir, que contó una historia muy interesante en la cual decía que era de una manera acosado por un extraño ser, al cual él describía con el precio de un enano, sin cabello, con ojos grandes, y que inclusive, ante una pregunta nuestra, dijo que él había logrado tomarle una fotografía a este supuesto personaje macabro que lo asediaba. Bueno, nos acaba de enviar la fotografía y pronto esta la vamos a colgar en el Facebook del programa No Estamos Solos a RPP, lo repetimos, No Estamos Solos a RPP, para que ustedes puedan ver ahí esta fotografía, y bueno, yo en este momento la estoy apreciando, debo decir que me acaba de llegar, no he podido hacer un análisis, pero digamos, haciendo una mirada a vuelo de pájaro, como quien dice, a ojo de buen cubero, claro, lo que se aprecia un poco para describir la fotografía o la ilustración, la imagen que nos ha enviado Vladimir, es una, parece que es una, ha fotografiado un ambiente en penumbra, por lo tanto los detalles que se ven ahí están en penumbra. Aparentemente se ve como una especie de paredes, se ve una especie de columna, de muros, y luego se asoma una, en la, en la semipenumbra, de manera poco clara, claro, parecería que hay como una especie de una cabeza, parecería que hay como una especie de una cabeza calva, y con ojos, nariz, boca, pero que se asemeja de forma interesante a lo que en ufología se llama un extraterrestre gris, o sea, cabezón, frentón, calvo, con ojos, pero esto se ve, ¿saben qué amigos? Se ve en la penumbra, ¿no? No es algo fotografiado con claridad. ¿Podría ser interpretable? Puede ser interpretable, puede ser el fenómeno de la pareidolia, en el que uno cree ver algo en la oscuridad, puede ser eso. Lamentablemente, como pasa con muchas fotografías que tratan sobre temas paranormales, no son muy claras, y por lo tanto, yo la verdad, podría ser muchas cosas. No es que nos creamos en el relato de Vladimir, pero nos ha sucedido que en el pasado ha habido personas que han querido pasar fotografías colocando muñecos, por ejemplo, de una manera muy burda. No digo que sea necesariamente el caso de Vladimir, no digo eso, sino hay que tener muy en cuenta todos estos criterios para evaluar una fotografía que está muy borrosa y muy no clara, digamos, ¿no? Eso es lo que hasta el momento yo podría decir con respecto a esta fotografía, pero en todo caso, lo vamos a colgar en nuestra cuenta, en el Facebook del programa No Estamos Solos RPP, porque me interesa mucho saber las opiniones de ustedes, queridos amigos, porque como siempre ha pasado, juntos, analizando juntos y trabajando juntos entre ustedes, nuestros oyentes, y nosotros podemos llegar a la verdad, ¿no? Muy bien, muy bien, así que ya tenemos los teléfonos que ustedes nos están enviando, ¿no es cierto? Y lo que, vamos a empezar a recibir sus llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan a bien compartir con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Muy bien, tenemos ya una primera llamada desde Comas. Estamos con Wilmer. Hola, Wilmer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Choy. Soy fiel oyente de su programa, doctor Choy. Hace muchos años. Ah, ok. Muchas gracias, mi querido Wilmer. Bueno, cuéntanos, ¿qué historia nos tienes? Bueno, este, tengo, mira, sí, taxista, pero tengo muchas historias para contarles que, bueno, que me pasaron a mí en el tiempo del ejército, por ejemplo. Yo leí promoción en el año 96 de Barranca. De Barranca. Y me destacaron a la base contra subversiva de Cañete. Este, estuve destacado a la base contra subversiva de Cañete en el año 97, enero del 97. En fin, destacaba a la base. ¿Esta base no es la que está, disculpa que interrumpa, Wilmer, ¿esta base no es la que está cerca a Chilca? No, no, no. Esa base está en Cañete, en San Vicente. Ah, San Vicente y Cañete. Claro, ahí había una base del estadio al costado. Ahí me destacaron a esa base en el año 97, enero del 97. De Barranca me mandaron y yo llegué de nuevo a esa base y me mandaron a hacer servicio a un, a un pebe que colinda con, con un cementerio que está a la espalda de esa base. A la espalda de esa base es el pebe 4. Es una, unas paredes bien altas, antiguas. Y yo, en verdad, fui a hacer servicio de 3 de la mañana. Ok. Me estaba acercando al, al pebe. Ustedes saben que en ese tiempo había terrorismo, ¿no? Entonces, este... Claro, 97. Sí, me acercaba al pebe y en eso de, de unos cuartitos que van de la parte del estadio, vi una silueta, una persona salir ahí. Salir y... Una silueta. Bueno, yo pensaba que era el soldado que estaba cuidando en ese pebe. Y como yo era antiguo, como yo era antiguo, yo pensé que él me ha escuchado que yo estoy llegando a relevarlo y ha subido rapidito al pebe, ¿no? Y entonces yo me estoy acercando y detrás mío me llaman, me llaman, este... Cabo Roja me llaman, ¿no? Y yo volteo y lo veo al soldado y le digo, oye, ¿qué pasa si quiere la persona que ha sido ahorita en al pebe, le digo? Y nos adoptamos los dos, entonces yo al toque cargué mi fal y le metí bala. Le metí bala. Ya. Y se despertó todo el cuartel, viéndote, toda la base. Todo el cuartel se despertó, es que pasaba, había un ataque y se la armaron. Vino el mayor, el teniente, los soldados, se vinieron todos con su armamento, porque ese tipo había terrorismo, ¿no? Y se despertó. Y ¿qué ha pasado? O sea que, le digo, no, ahorita mi mayor le he visto a una persona subir al pebe, le digo. Y la han parado, sí, ya pucha, le salió una patrulla a buscarlo por el lado de afuera, ¿no? Por el lado de la colina con el cementerio. Y pucha, le lo buscan y no había nadie. Y entonces me dice, ¿estás seguro que ha visto? Sí, yo le he visto, le digo, yo le he visto, le digo, y mira, para que se salte de ese pebe, el pebe, por lo menos debe tener unos tres metros, esas paredes, son paredes antiguas. Ya, ok. Y si te crees de ahí, por lo menos se va a dislocar la pierna o algo, no va a quedar bien, pero va a estar herido. Claro, claro, claro que sí. Lo buscaron y no había nadie, nadie había. Pucha, el mayor me dice, el mayor está en Ayacucho, me dice, mira, soldado, yo, está en Ayacucho, he visto, tengo esas cosas, me dice, el mayor lo delante de todos los soldados, todo, ¿no? Y la verdad me dice, vas a tener, vas a tener que tener miedo a los vivos, no a los muertos, me dice, me dicen, mira, ¿sabes qué? Este, de ahí otros soldados más antiguos que yo que habían estado en esa base, me dicen, no, lo que había pasado en esa base, en ese pebe, habían matado a un soldado, habían matado a un soldado. Ah, caramba. Y habían robado armamento, entonces, estaba prohibido hacer el servicio en ese pebe, solo le hacía servicio a 100 metros. O sea, 100 metros tenías que mirar el pebe para que puedas, este, visualizarlo, si alguien se podía meter a la base o algo. Bueno, yo no lo sabía porque esa base recién había sido, había sido nuevo, ¿no? Y, bueno, entonces, este, me, me, se fueron todos, me dejaron caminar, pues, pucha, y entonces, pero la verdad, estaba con temor, pues, lo que había visto. Lógico. Como yo era antiguo, me fui al TV5, y había un soldado de la última promoción, lo saqué, te lo mandé al TV4, y yo me fui al TV5. Y el soldado, no pasó ni 10 minutos. Y estaba, ni que estaba haciendo, no sé, hemos hecho servicio el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo pede. y justito todos los días estaba conversando con varios de promoción, hubo un grupo de parte de la promoción 96 de Cañete, y estábamos conversando entre varios y varios de promoción, habían visto, tengo los mismos que he visto todos me preguntaban ¿estás visto? sí, yo te he visto me dice, pucha o sea, no era la primera vez que habiste esa cosa ese es en el cuartel del ejército que está en San Vicente de Cañete en el PB4, que es el puesto de vigilancia 4 que colinda con el estadio Loro Fernández, creo el estadio, al costadito estaba la base contra su vencida y ahí había una base, ahora creo que ya no, no sé la verdad, años que no voy para allá ah, ahí está bueno, en fin, pero qué interesante que un cuartel lo que pasa es que, digamos los soldados el ejército peruano y el ejército de todo el mundo están preparados, pues, lógicamente para combatir al enemigo ¿no es cierto? y para eso se reciben una preparación militar especial ¿no es cierto? que son gente entrenada para el uso de armas para enfrentar al enemigo, como digo pero no para enfrentar algo que supuestamente no existe o es la posibilidad de espectros y fantasmas ¿no? y ante eso, como cualquier ser humano se pueden alarmar ese es uno y lo otro que tal carga habrá en ese puesto de vigilancia cuatro del cuartel que me cuenta de Seminete Cañete que no tú, no solamente tú sino muchas personas han sido testigos de experiencias paranormales ahí ¿no? en ese lugar fija que la entidad que está ahí es muy fuerte ha sido un evento muy cargado y puesto que está ahí presente ¿no? muy bien muy bien muchas gracias este estimado amigo y gracias por compartir tu historia vamos a hacer la pausa en este momento queridos amigos y regresamos rápidamente en esta primera hora en que ustedes son las estrellas con sus experiencias paranormales soy Antonio Dichoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú pausa y ya regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Antonio Dichoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya saben que los amigos esta noche tenemos a partir de las 10 de la noche como tema central debido a el impacto que tuvo nuestro programa el domingo pasado esta vez vamos a continuar con la segunda parte llamadas del más allá segunda parte precisamente en el cual vamos a tratar un tema peliagudo un tema polémico controversial es posible que así como en el pasado se utilizaban medios se utilizaba la ouija se utilizaba rituales para comunicarse porque había personas que querían comunicarse con el más allá hoy aparentemente estas entidades estos espíritus están utilizando las redes sociales cosa que me parece así a primera vista parecería pues risible absurdo fantástico increíble no es cierto pero tenemos casos muy interesantes que presentamos el domingo pasado y que esta noche otros nuevos van a hablarnos de eso o sea la posibilidad de que puedan estar utilizando un whatsapp un twitter un mensaje de messenger o simplemente la línea telefónica para comunicarse con nosotros desde el más allá una cosa impresionante no se pierdan los casos que vamos a presentar a partir de las 10 de la noche otra cosa interesante queridos amigos es que saben la forma como ustedes pueden comunicarse con nosotros ya saben los teléfonos cero uno dos doce cuarenta y uno cero 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 uno dos dos doce siete uno seis cinco nuestra línea gratuita para provincias cero ochocientos trece uno cuarenta debemos recordarle que tenemos nuestro whatsapp el whatsapp del programa usted puede mandar fotos, audio, videos nueve siete uno cuatro dieciséis ocho seis dos nueve siete uno cuatro dieciséis ocho seis dos y también como no recuerda nuestra cuenta en el facebook para que ustedes nos envíen también el material que ustedes se a no estamos solos rpp no estamos solos rpp y también nos escriben de diferentes países de hispanoamérica de chile, de argentina de ecuador, de méxico ¿no es cierto? de centroamérica también desde también de público hispano en norteamérica y decirles a todos ellos que pueden comunicarse con nosotros pueden escuchar nuestro programa entrando simplemente a rpp.pe slash audio en vivo lo repetimos rpp.pe slash audio en vivo un saludo para nuestro querido público en méxico tanto peruanos que reciben ahí como público mexicano que está aumentando nos escriben muchísimo de méxico y también nos preguntan porque a veces ven nuestros programas grabados en en youtube y para escucharlo directamente simplemente queridos amigos de méxico rpp.pe slash audio en vivo en el programa sábado y domingo desde las nueve de la noche hora de lima nueve de la noche hora de lima hasta las doce de la noche muy bien ahora tenemos una llamada que es desde barranco estamos con Nancy hola Nancy ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches ¿cómo están? sí bien bien quería contarle este era que yo me estaba dirigiendo yo estaba dentro del metropolitano dirigiéndome para Lima ya donde estaba en el puente en México antes de llegar al puente a México yo me había quedado dormida entre sueños había visto por la ventana a la mano derecha pegado a las paredes que estaba con la vía expresa vi que estaba así una persona en la parte de abajo era todo negro y arriba era de un polo anaranjado yo me pensé dije no ¿qué hace un señor así parado ahí en la vía expresa? pero cuando lo vi bien así entre medio sonoliente así vi que la parte de abajo no pisaba el suelo estaba en el aire pero no se veía el rostro nada solamente así algo negro la parte de abajo y un polo anaranjado medio brillante y cuando la figura la silueta tú viste la silueta digamos la silueta no se vio la cara nada así medio lluvioso así no medio borroso yo no vi uno vi dos o tres entonces cuando yo ya dije no 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 tengo que verlo bien así abrí bien bien mis ojos y lo vi así claro y eran eran tres que estaban en el aire ah eran tres personas que estaban en el aire debajo del puente méxico de la vía expresa no este sí pegados a la a la pared de la mano derecha donde todos los carros se dirigen para lima claro claro sí donde van los taxis así ahí sí y dije voy a tengo que verlo bien no sé de repente estoy soñando así y no no era que lo había visto así y cuando miré bien así ya desaparecieron y el metropolitano ya se estaba yendo para el puente méxico qué hora sería más o menos que tuviste la vista cuatro de la tarde ah de día cuatro de la tarde sí cuatro de la tarde y cuando vi desaparecieron así desaparecieron y yo he visto por internet que a veces dicen que en el puente de méxico se había pasado esas cosas de accidentes no así no sé y yo refiero no sé por qué había visto o por qué las personas ven no así o qué se debe no es así que he visto una silueta claro bueno este mi querida Nancy gracias por llamarnos desde Barranco existe la posibilidad que como hemos dicho en varios programas de que existan personas que tengan la capacidad de poder ver lo que otras no pueden ver o sea esto de poder ver más allá de lo evidente ver el mundo invisible el mundo espiritual simplemente uno nace así hay personas que se lo entrenan pero en tu caso por ejemplo que tú has visto eso y otras personas de repente no lo pueden ver tiene que ver mucho con lo que yo siempre digo que la realidad es una gran casa matucita o sea que estos seres están en todos sitios simplemente que a veces no los podemos ver ni sentir y lugares como lo que tú cuentas que de repente han pasado accidentes de tránsito que es algo muy parecido a lo que pasa en el puente de Benavides por ejemplo que también sucede lo mismo que hay personas que ven cosas muy pero muy extrañas muy bien muy bien muchísimas gracias un fuerte abrazo vamos a recibir la siguiente llamada desde Comas estamos con Pedro de Comas hola Pedro ¿qué tal? muy buenas noches hola amigo Choy quiero contarle un caso insólito que ha pasado en Iquitos Nauta en Nauta yo acabo de estar en Nauta en noviembre del año pasado ¿qué ha pasado este Pedro? cuéntanos eso ocurrió en el año 2016 el 28 de enero dice que había un mototaxista que era aventurero le gustaba mucho prácticamente con un mototaxista de noche prácticamente sacar plan a las mujeres entonces este mototaxista dice que se iba por todas partes así a recoger pasajeros y en eso dice que se había quedado a trabajar hasta las 11 de la noche y en eso dice que pasa por al lado de un cementerio en eso dice que una chica dice una chica dice que le dice por favor llévame a tal sitio entonces él dice que le subió en su moto y se lo lleva y dice que tenía ojos verdes la chica y tenía era bien simpática y el mototaxista dice que como era aventurero acá la tengo dijo ¿no? y le sacó plan bueno aceptaron a salir dice que se hicieron a una discoteca bailaron todavía dice y brindaron con unas copas y luego dice después el muchacho le dijo bueno ya estaban ya entre copas los dos entonces el muchacho bueno le dijo que iban a ir a un lugar privado y se fueron a un lugar privado llamado Los Cocos y ahí se fueron y dice que la chica tenía olía a flores así su olor era aroma de flores pero dice que tenía buen celular tenía buen este y cuando llegaron al lugar privado la chica era el que pagaba todo dice pagaba el hospedaje todo pagado la chica y entonces es lo insólito después dice que luego estuvieron ahí por dos horas la chica se llamaba Norma se llamaba Norma Lucena y en eso dice el mototransista bueno después se fueron al lugar privado hicieron lo que tenían que hacer nos acoplan todo y y luego la chica se quería ir a las 3 de la mañana tocaron la puerta la chica dijo que se quería ir y que la acompañara que se dejara en el mismo sitio del cementerio y el muchacho dice Norma lo llevo a esa hora y en el cementerio dice que hay este lápidas pues adentro del panteón para que no roben lo ponen ahí al cementerio le ponen siempre alambre de púas hasta arriba lo acercan con alambre de púas para que los rateros no entren a robar y dice que lo dejó el muchacho a la chica y la chica dice que luego se elevó así en el aire y pasó prácticamente sobre las púas de alambre hacia arriba por lo menos las púas de alambre habrán sido por lo menos 6, 7 metros de altura habrán sido para que no pasen entonces por ahí dice que la chica ha pasado al otro lado y el muchacho ha visto eso y no ha podido resistir ha empezado a convulsionar ha empezado a convulsionar a los ayahuasqueros se le han llevado para que lo traten no le pudieron hacer nada le van a un hospital y el muchacho murió la chica se llama Norma Zucena y ahí estaba registrado inclusive en el hotel Los Cocos ahí estaba registrado su nombre pero la chica esta historia si mira estimado amigo vamos a hacer la pausa quédate con nosotros en estos momentos y quiero que me des algunos datos con respecto a este caso parece bastante interesante aunque muy conocido en varias en variantes pero bueno nada quédate con nosotros hacemos la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RTP La Voz del Perú pausa quédate con nosotros estimado amigo y regresamos con tu historia No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Antony Choy y este es tu programa No Estamos Solos No Estamos Solos a través de RTP La Voz del Perú Llamadas del Más Allá segunda parte es el tema central que desarrollaremos a partir de las 10 de la noche y estamos en una llamada con Pedro Pedro ¿estás ahí? Aló sí estoy aquí Bueno Pedro escuchamos muy atentamente tu historia para los que recién se unen a nuestro a nuestro programa Pedro nos contaba una experiencia que ocurrió en Nauta en la ciudad de la selva en el cual había un mototaxista que era pues muy divertido recogió a una pasajera tuvo una noche aventurera y luego esta muchacha le dijo que la dejara cerca del cementerio que es Nauta y prácticamente él la vio a esta chica que se elevaba por los aires y a partir de un momento él se desmayó y aparentemente luego parece que eso quería ratificar me cuenta tú Pedro que murió el chico después sí el muchacho había muerto el muchacho y todos los inclusive los de la radio de Iquitos dijeron que no pasen por ahí por favor los motocarristas porque hay una mujer prácticamente está y es la primera víctima ya inclusive han sacado inclusive este videos por Canal 4 inclusive han sacado la chica inclusive que atendía en el hotel Los Cocos inclusive los ha filmado a los dos y eso es algo insólito porque era una mujer normal pero al final salió la historia que Norma Azucena sí vivía en Iquitos Nauta y sufrió un accidente de tránsito también atropelló un carro dice en la carretera y su cuerpo está enterrado dice justo está enterrado su cuerpo en ese cementerio ya ok bueno historias de camioneros automovilistas y en este caso mototaxistas que recogen en medio de la noche a una señorita a una chica a una dama abunda mucho en Arequipa se hablaba de la Verónica este acá en en Guacho se habló inclusive de una mujer con patas de gallina fue una cosa eso fue en el año 2008-2009 que consideró inclusive una cierta psicosis de las personas de los taxistas los que no querían recoger a nadie en las noches a partir del día viernes de sábado esta historia de personas que recogen en medio de la carretera recorre digamos todos los pueblos de Latinoamérica todos los que están agoría de la Panamericana ya sea en Chile Perú Ecuador Colombia de hecho hay un relato del gran premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez que habla de eso también entonces ahí esto se mueve entre la leyenda y la realidad ahora usted comenta que eso si yo creo haber leído eso que sucedió y que hubo supuestamente varios casos de personas que habían tenido este encuentro con esta mujer este mirando desde otro punto de vista que podría ser algo como una leyenda urbana digamos pero mirando desde otro punto de vista se sabe de ciertos lugares en las carreteras en que ha fallecido gente en los cuales después se ponen zonas muy pesadas en los cuales inclusive llegan a recoger a personas que después desaparecen o se vuelven en otra cosa muy interesante lo que tú comentas Pedro muchísimas gracias gracias por compartir con nosotros esta historia que es como una especie de leyenda urbana que siempre se desarrolla en diferentes lugares del Perú muy bien tenemos otra llamada esta vez desde el Cusco estamos con Rosa María hola Rosa María ¿qué tal? buenas noches muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches a todos los oyentes yo también quiero compartir ¿cómo estás Rosa María? gracias muy bien te escuchamos Rosa María cuéntanos sí perfecto bien yo trabajaba en un hotel por el centro del Cusco más o menos no diré no porque de hecho que podría no sé traspenso todo esto pero bueno trabajé en un hotel ya pues llevé trabajando en ese hotel ocho años más o menos pero hace cuatro años atrás aproximadamente tenía el turno de la noche porque cambiaba de turno entonces turno de la noche así ¿no? entonces sufrí a fijarme el tanque eso de las once de la noche el tanque del agua para ver si se había activado tenía anomalía entonces claro yo estuve por el tercer piso subiendo las gradas ajá sí cuando me di cuenta que una luz del fondo del cuarto casi penúltimo el penúltimo cuarto estaba prendida entonces qué raro porque a las diez de la noche yo subí a apagar todas ¿no? entonces yo dije quizás estaba distraída ¿no? entonces no lo apagué me acerqué y revisé el cuarto enciera la luz del baño y me apagué cuando estoy saliendo de la habitación veo una sombra pasar al frente de la habitación a otra habitación una sombra una sombra una silueta de una persona lo primero que se me vino a la cabeza fue ladrón entró un ladrón al hotel el tío estaba sola era un viernes en la noche y los huéspedes habían salido a salir y a salir los viernes entonces era difícil que alguien estaría más en el hotel no había ningún huésped ¿no? entonces era un ladrón eso es lo que se me metió en la cabeza me fui a fijar esta habitación y no sé qué pensaba yo también entré en la habitación y se suponía que era un ladrón y debí ser rara o algo ¿no? pero yo entré prendida en la habitación grité y pregunté ¿quién es ahí? y pues no había nadie me fijé debajo de la cama claro que al entrar a la habitación cerré la habitación y me fijé debajo de la cama me fijé dentro del baño no había nadie no había nada ya ok y ¿qué pasó? ¿no? claro pues tú porque tú habías visto a una persona en realidad una sombra que había entrado a ese cuarto ¿no es cierto? exacto era una sombra porque como ya todas las luces estaban apagadas solamente las luces principales de las salas estaban encendidas entonces como que si veis a una persona por ahí bueno se veía como una silueta ¿no? no la ves claro porque no está la luz activa en ese cuarto ¿no? entonces al momento que yo estoy saliendo de ese cuarto escucho como un zumbido algo así ¿no? como ¿un zumbido? como un zumbido algo así ¿ya? ok se me se me estremece la piel todo toda me sentí diferente en ese momento un poco mareada patitas ¿para qué me pasó? llegué en un segundo a la recepción de este ejercicio ¿no? qué susto me he llevado sí qué susto me he llevado y no fue la única vez ¿no? me pasó en otra oportunidad le comenté al dueño del hotel y me dijo no eso es que no ocurre eso no pasa ¿no? pero fue impresionante llevarse esa situación no había nadie yo claro no es o sea traté de explicarlo lógicamente todo pero no claro todo sucedió ¿no? y también me gustaría relatar otro otro suceso ¿no? como que tuvimos previvencia pero bueno de la atención pues como ya dos y cuatro años bueno eso habrá sido tres años más o menos yo ya estaba en el turno de la tarde cambiando de turno con la joven de la noche entregándome las cuentas y ya se quedaba ¿no? entonces ¿ya? allí nosotros estábamos con la puerta cerrada la puerta de entrada bien cerrada y con ella no se filtraba mucho el ruido de la calle de la calle en el hotel exacto en el hotel solamente había como ¿cuántos huéspedes? como tres huéspedes tres habitaciones ocupadas porque la gran mayoría habían ido de su futuro ¿no? entonces tenían que llegar en la madrugada de sus turnos de Machu Picchu según el resto de las doce de la noche doce de la noche y yo cambiaba turno a las nueve de la noche entonces nosotros con la joven conversando y de pronto oímos una voz de una niña hola ¿la voz de una niña? de una niña hola nos dijo y cuando tú escuchas un ruido volteas hacia donde proviene el ruido ¿no? claro nosotros volvimos para dentro del hotel no volteamos para afuera pensando o sea cualquiera diría se filtró de afuera el sonido no fue de dentro del hotel y nosotros nos fijamos la lista no tenía los huéspedes eran jóvenes no tenía ninguno un niño no estaba registrado ni un niño ni una niña no había nada ya la joven la noche muy asustada tuve que tranquilizarla un poco con Marla pero también de convencer de que no fue filtración del sonido de la calle al día siguiente le comentamos al dueño nos fijamos las cámaras y cuando vemos las cámaras de seguridad vemos como una como una bolita blanca en ese momento que nosotros volteamos se está yendo hacia el pasillo del hotel donde nosotros estamos volteando ¿no? y el señor nos dice esto es solamente es un insecto algo que se ha filtrado y que está entrado pero nos quedamos ahí con la duda muy bien muy bien bueno Rosa María en realidad el Cusco es una ciudad pues muy antigua ¿no? la ciudad imperial y es muy antigua hay muchas zonas inclusive de épocas preincaicas o incaicas que se desarrolló y el turismo se desarrolló ahí no extrañaría pues que estas presencias estén en lugares tan pero tan antiguos y con tantas tradiciones ¿no? y lo que tú dices es cierto a veces estas presencias en las cámaras de seguridad se ven como si fueran esferas de luz los famosos orbes ¿no? que se pronuncian hasta hablando muy bien Rosa María muchísimas gracias por llamarnos desde el Cusco un saludo para todos los amigos nuestro querido huayquis de la ciudad imperial vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú pausa regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú bien y los amigos vamos a entrar en materia a raíz de el programa que hicimos la semana pasada el domingo pasado ¿no es cierto? que tanto impacto causó y esto lo digo yo en base a los comentarios que recibimos en las redes que tiene nuestro programa y que entonces personas que nos llamaron para compartir sus terroríficas experiencias es que esta noche nos hemos animado a hacer la segunda parte de lo que titulamos Llamadas desde el más allá ¿de qué trata el tema amigos? es de que la posibilidad que se estén usando los antilugios tecnológicos actuales llámese las redes sociales la línea telefónica para que recibamos llamadas mensajes twitters o whatsapps del más allá esto que a mí me pareció en realidad algo digamos mirando desde un punto de vista racional aparentemente absurdo se contradice a partir de las experiencias que muchas personas han tenido a bien hacernos llegar sus historias ¿no? y nos sorprendió a mí muchas veces me pasa que yo digamos con producción pauteo un tema que nos parece aparentemente muy raro muy exótico creyendo que es un una historia que representa algo muy de ocurrencia muy extraña y que nos sorprende cuando lo ponemos como principal tema de los programas un muchas personas digo yo nos empiezan a llamar diciendo que le ha pasado lo mismo o algo parecido esto nos pasó con el tema de esta llamada del más allá o sea de personas que nos dicen que si yo he recibido un mensaje de tal persona que falleció hace tres meses y me escribió al whatsapp cosa por el estilo claro siempre hay la posibilidad del error de la mala interpretación de malas jugadas pero hay casos que digamos no tienen una explicación a primera vista y por eso que esta noche vamos a tratar nuevamente el caso de llamadas del más allá segunda parte vamos a empezar con un testimonio muy interesante estamos en comunicación ¿no es cierto? con Lucero Lucero Sierra que en comunicación hasta San Borja que tiene una historia bastante peculiar hola Lucero ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches ¿qué tal? bien Lucero quiero que por favor ya tú me has comentado esta experiencia por eso que yo te invité a que partire de mi programa quiero que por favor me comentes este tu historia tengo entendido que tú eres trabajas en contabilidad eres contadora pública y me gustaría Lucero que cuentes ¿qué es lo que te sucedió? bueno este lo que a mí me sucedió fue que en mis primeros años de practicante cuando yo estaba iniciando ¿no? se me dio la oportunidad en un estudio contable y bueno yo obviamente agarré el puesto ¿no? muy alegre y en los meses que estaban pasando bueno como ya había mencionado la anterior llamada que había pasado este sucede que en marzo casi siempre los contadores tenemos mucha carga laboral y lo que hacemos es quedarnos un poco más ¿no? casi siempre hacemos horas extras esas es como un periodo de campaña entonces este para poner un poquito en contexto esto nosotros como contadores cada quien tenía su propio escritorio su computador obviamente y teníamos también nuestro teléfono un teléfono fijo los teléfonos esos básicos no era celular era teléfono fijo ah teléfono fijo ok si era un teléfono fijo y cada contador ¿no? practicante asistente teníamos nuestro teléfono para que todos los clientes que nosotros nos encargamos de llevar su contabilidad nos llamen directamente lo peculiar es que nosotros no podíamos hacer llamadas y no porque no esté restringido o algo así sino que por formalidad ¿no? por ética no podemos hacer uso de un bien así del estudio contable y bueno para trabajo así es exactamente únicamente para recibir llamadas de nuestros clientes de contabilidad entonces es importante que tú que tú hagas recordar ese 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 dato que reiterar que no se podía hacer llamadas o sea mejor dicho no se no se debía o no se podía técnicamente hacer llamadas tú hacer llamadas con ese teléfono este lucero la verdad yo no lo he intentado no puedo decir que si se podía o no pero era una regla estricta que todos los contadores sabíamos todos en el estudio contable no no podíamos hacer la llamada o sea por ética no y nunca había pasado ¿no? y es algo que siempre te mencionaban entonces yo entré y bueno esto fue casi a los meses en las cuales yo me encontraba haciendo mis prácticas y me sucedió algo súper raro ¿no? fue casi ocho o nueve de la noche en la cual yo recibo una llamada entonces yo descuelvo el teléfono ¿no? y digo sí aló ¿quién es? y me dicen hola ¿qué tal? este me han pedido una información el señor tal por el servicio de claro como dije no recuerdo qué servicio era si era un servicio de internet teléfono no sé pero me di a entender primero que en ese momento la habían llamado desde mi teléfono para ofrecer la información los del call center también deben saber ¿no? que a veces te dicen no después de las seis llámame y devuélveme la llamada entonces yo la verdad no conocía el nombre del señor porque recién había iniciado pues en la empresa y la verdad no me ubicaba muy bien con los nombres entonces claro a ver Lucero para un poco para que entiende nuestro público escuchar bien nacional te llamaron de la empresa claro me dices así es de la empresa claro diciendo de que desde tu teléfono un señor llamado Carlos Pérez por decir un nombre había pedido un servicio una consulta para un servicio desde tu teléfono cosa que era rara porque nadie usaba tu teléfono solamente tú digamos pero mencionan un nombre así es si mencionaron un nombre el nombre completo del señor y dijeron que habían devuelto la llamada por el servicio que querían entonces yo como no conocía lo que hice coherentemente recurrir a mi compañera del costado del otro escritorio le digo amiga mira me han llamado y están buscando al señor tal de un servicio no ni siquiera recuerdo si le dije el nombre entonces mi compañera una vez que le digo eso bueno cambió toda su cara y me dijo a ver pásame me dijo así a ver pásame se paró y le pasé el teléfono a ella porque obviamente no nos podemos prestar entonces puso el teléfono en su oreja y a pesar yo veía que todo su rostro se empalidecía de escuchar todo lo que le decían ¿no? y ella decía no no el señor ya no la voy a acá y veía en verdad que se ponía muy mal y yo estaba muy mal si me permites Lucera disculpa que te interrumpa si me permites vamos a hacer la pausa en estos momentos y luego regresamos contigo para que nos cuentes por qué tu amiga al escuchar el nombre de esa persona mencionada se puso tan mal se puso pálida se estremeció vamos a 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 esta historia después de la pausa ok Lucera acompáñenme por favor aquí en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú pausa e inmediatamente regresamos no estamos solos no estamos solos hola soy André Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú esta noche estamos desarrollando el tema llamadas del más allá segunda parte existe la posibilidad de que entidades espirituales espectros fantasmas te puedan comunicar con nosotros a través de las redes sociales que nos puedan mandar un whatsapp un una un mensaje de messenger una llamada telefónica inclusive es posible eso estamos con diferentes testigos que nos han contado sus experiencias francamente alucinantes y como no que nos dejan de ser aterradoras estamos con Lucero Sierra eh Lucero estás ahí con nosotros si aquí estoy muy bien Lucero bueno nos comentabas tú eres contadora pública de profesión comentabas que en una oportunidad estabas haciendo tus prácticas en un estudio contable cada persona tenía cada contadora tenía su computadora y tenía un teléfono fijo a su disposición cuando de pronto entra una llamada de una empresa de telefonía diciendo de que un señor tal un hombre vamos a decirle en este caso el nombre Juan Pérez por decir se había comunicado con ellos pidiendo el servicio una información para la instalación del servicio cuando tú escuchas el nombre tú dices que raro porque en primer lugar no conozco a esa persona bueno recién estoy nueva en esta oficina pero además que raro que haya gustado mi teléfono si la única que uso soy yo y tú le pasas el teléfono a tu amiga que sí conocía a toda la persona que trabaja ahí y de repente al ponerse contacto y recibir información de esta compañía de telefonía se empieza a poner pálida y se empieza a descomponerse a sentirse mal ¿por qué? Lucero ¿qué es lo que se enteró esta chica? ¿qué es lo que había estaba pasando? Sí, cuando yo veo su semblante la verdad que me entró mucha curiosidad de saber quién era esa persona y quería quería toda la información porque en verdad veía su cara que se descomponía acá que que escuchaba ¿no? la lo que le decían entonces únicamente yo la respuesta de que el señor no labora acá y bueno lo siento ¿no? gracias y me dijo cuelga me dijo cuelga rotundamente y se fue a su escritorio y le dije ¿qué ha pasado? le digo cuéntame y ahí ella se para jala su silla y se pone al frente de mí y me comenta ¿no? mira me dice yo ya trabajo acá a tiempo me dice yo ya tengo bastantes años acá laburando y la persona que actualmente es de limpieza es una señora que bueno ya lleva laburando un par de años acá pero antes de que ella estuviese aquí laburando había un señor y es la persona por la que han preguntado entonces yo le digo pero ¿en qué momento han utilizado mi teléfono? han llamado o sea ¿cómo es eso? le digo ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? y me dice este mira te voy a contar todo se aseguró en verdad que no haya más personas escuchando ¿no? como para que para que no sea tan polémico o por respeto claro se mantiene reserva entonces me dice mira esta persona por la que me han preguntado es una persona que ha fallecido y le juro que en verdad yo dije ¿cómo? o sea ¿ha fallecido? no entiendo le digo y me dice si esta persona ya desde que ha iniciado el estudio contable incluso cuando yo entro él ya laburaba y él padecía de una enfermedad padecía de cáncer y le dije wow le digo y que cuéntame más ¿no? me dice sí y esta persona limpiaba aquí hacía todo el servicio de limpieza y el gerente acá el dueño del estudio contable le ofreció al señor darle el dinero ¿no? un apoyo un alto apoyo económico para que él pueda hacer el tratamiento y se salve de eso pero dice que el señor no lo aceptó y me dice no el señor no quiso el apoyo económico nosotros le teníamos mucho cariño y a veces este veíamos que el señor se encerraba en el cuarto de limpieza y según lo que sabemos es que allí aguantaba el dolor que padecía del cáncer entonces yo lo primero que pensé es ¿y por qué? siguió trabajando ¿no? ella me dice eso la verdad que yo no sé tal vez no tenía familia porque nosotros no le conocíamos familia alguna quería de repente era su decisión morir así y lamentablemente falló falleció perdón falleció falleció y me dice y la cuestión es que se me hace tan raro que hayan utilizado tu teléfono para pedir información me dice porque la señorita me dice me han llamado ese teléfono y hemos quedado para yo devolverle la llamada a esta hora para darle esta información del servicio y me dice y no puede ser tú porque primeramente tú no lo conoces y la mayoría que está también son chicos que son nuevos y los que conocemos pues de esta historia somos las personas más antiguas ¿no? en este caso mi compañera mi amiga más que compañera ella era la que me enseñaba ¿no? y me decía ciertos jefes sí saben incluso el dueño de acá del estudio contable y lo sabe porque bueno él le quiso dar el apoyo pero no todos y por eso me dijo es mejor de repente no decir más ¿no? y dije ah entiendo le digo entiendo pero si la vida es encajada claro ahora claro porque el tema ahí es de que o habían usado tu teléfono o mejor dicho este señor que había fallecido había usado tu teléfono para hacer esa llamada a la compañía de teléfonos ahora yo trato de hallar una explicación este lucero ¿no será que este señor que había dejado de trabajar había fallecido ya varios años no habría utilizado ese teléfono hace ya mucho tiempo atrás y había pedido había hecho ese pedido y luego por cosas extrañas de la compañía se demoró de responder y luego después de tiempo le responde o es que la compañía te dijo que esta llamada había salido reciente tu teléfono sí había sido reciente o sea yo creo que es un poco incoherente decir que después de años le iba a devolver la llamada o después tratando de hay alguna lógica en esta situación ilógica ¿no? claro además que nosotros teníamos muy como le digo en este estudio contable eran muy estrictos con eso y una cosa que añadí también era yo cuando inicié en este estudio contable necesariamente como le digo eran muy estrictos en cuanto a la cultura eran muy correctos entonces para yo llegar al piso era un edificio y tenía que cruzar segundo y tercer piso segundo y tercer piso era el estudio contable pero yo elaboraba en el tercer piso y como cultura nosotros teníamos de saludar a todas las personas así que no elaborabas en el piso tenías que ir a cada persona y darle los buenos días entonces cuando yo yo inicio en este estudio contable necesariamente pasaba por unas escaleras donde estaba una puertita supongo que era el servicio pero hasta ese momento yo no sabía nada yo era nueva y la primera vez que yo cruzo esa escalera yo escucho que de adentro era como que una cabeza un golpe en la puerta y es allí donde yo me asusto un poco porque no sé de a quién pertenecía esa puerta no sé me daba ese cuarto me daba la intención o sea me daba no sé que era el cuarto de servicio sí la impresión de que era el cuarto de servicio pero yo no sabía más pues entonces desde ese momento yo decidí hacer no sé casi siempre cuando uno siente miedo al silencio y pasan estas cosas lo mejor creo que es hacer un poco de bulla entonces yo subía tarareando algo este hablando no como una loquita sino como que hablando no sé la verdad que más tú pasabas por ahí porque sentías sentías miedo en esa zona y tú para pasar tranquila te cantabas o silbabas o qué sé yo sí 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 hacía ruido hacía ruido y ese sitio era donde vivía este señor ese sitio ese cuarto donde paraba este señor sí eso es lo que me comentó mi compañera y ese era el cuarto de servicio entonces ahí empecé a relacionar con razón cuando pasé por primera vez había un golpe pero la verdad no le quise decir nada no quise decirle nada a mi compañera ahora yo rememorando un poquito recuerdo que en la entrevista que yo tuve para para entrar a este estudio contable una de las preguntas que me que me hacen en la entrevista y yo bueno supongo que fue para romper el hielo en ese momento me preguntaron mis datos lo normal y me dijo no y tú crees en los fantasmas así me me dijeron en la entrevista laboral me hicieron esa pregunta y yo este obviamente le dije no 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 creo y ya después me dieron como que él si no estás contratada pero o sea yo haciendo un poco de memoria de estas cosas fue la pregunta que me hicieron en la entrevista laboral que extraña que extraña que te formen esta pregunta pero bueno para ir terminando nuestra conversación Lucero acá lo raro es de que alguien utilizara tu teléfono este recientemente y y y y fuera alguien que ya había fallecido ¿no? o sea mi hipótesis de que fue una llamada antigua no pues no porque la compañía te dijo a ti que recientemente habían recibido una llamada pidiendo un servicio y estaba devolviendo la llamada a la compañía y resulta que esta persona que llamo utilizando tu teléfono sin tu permiso es una persona que ya había fallecido la pregunta acá es ¿cómo una persona que ha fallecido puede puede hacer una llamada telefónica? ¿no? ¿cómo puede hacer eso? o sea una persona que ha fallecido ¿cómo puede pedir información para pedir una línea telefónica o un servicio de la de telefonía? supuestamente cuando uno fallece bueno a los escépticos ¿no? todo termina uno desaparece en la nada y entonces si no hay una supervivencia más allá de la muerte entonces ¿cómo es posible de que haya personas como este señor que falleció en esta compañía pueda hacer llamadas telefónicas utilizando tu teléfono? o sea eso es algo pues ¿cómo explicar eso? claro y sobre todo yo no conocía a esta persona y no la conocías tampoco muy bien Lucero bueno quiero agradecerte profundamente que nos hayas compartido tu historia y que forma parte pues de esta este programa esta noche que estamos desarrollando de personas que han fallecido pero que utilizan las redes para comunicarse supuestamente o sea hay una supervivencia más allá de la muerte o como la historia que viene a continuación en el próximo bloque en el cual va a contarnos un testigo de que no una sino muchas personas vieron en el barrio a una persona que ya había fallecido hace años y la siguen viendo muchas gracias Lucero un fuerte abrazo hacemos la pausa y ya regresamos con nuestro programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú llamada del más allá segunda parte ya regresamos no estamos solos no estamos solos hola soy Anthony Choi y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú llamadas desde el más allá segunda parte es el tema que estamos tratando esta noche acabamos de escuchar la llamada de nuestro oyente Lucero que nos ha contado una historia de que usaron su teléfono un teléfono fijo para comunicarse con una compañía de telefonía y quien ya hizo el uso de ese teléfono fue una persona que ya había fallecido pero que pasa cuando no solamente pasa eso de utilizar líneas o mandar mensajes a través de Whatsapp mensajes imposibles de personas que supuestamente no existen sino además personas que pueden ser vistas en la calle a pesar que ya han fallecido no una sino muchas personas estamos en comunicación hasta Huánuco esta vez estamos con Walter Huebner con el cual vamos a conversar acerca de una experiencia de este tipo hola Walter ¿qué tal? muy buenas noches hola Antonio buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches muy bien muy bien acá conversando contigo bueno Walter es un gran amigo él forma parte del equipo de investigación del doctor Juan Manuel Llanos ¿no es cierto? cuando hemos viajado a Huánuco claro testigos de avistamientos ovni contigo pues hemos pasado muchas experiencias mi querido amigo sí es cierto Anthony es cierto el ovni que vimos en la hacienda Pucuchinche en Huánuco claro estabas tú estaba el otro Juan Manuel Llanos estaba Beto Blancacho Cristian Cristian Bayron Cristian Bayron Cristian Bayron que trabajaba en casa que estuvo con nosotros nos acompañó fuimos testigos de todo eso pero bueno Walter esta noche no vamos a hablar del tema ovni sino vamos a hablar de una experiencia que tú tuviste con un grupo de personas de ver nada menos a alguien que no debería haber visto porque simplemente ya no estaba porque había fallecido cuéntanos cómo fue esa historia este Walter mira resulta que más o menos en el noventa y nueve o dos mil yo tenía un amigo común en el barrio que venía al barrio un chico que después de muchísimos años no lo veía ni este chico vía de frente al colegio de un chico 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 añísimo que no lo veía y justamente yo le pasaba más o menos seis y media siete de la noche pasaba por el Girón Guayaico por su puerta y lo veo parado y medio recostado a la pared con su pie apoyado a la pared así de espalda y paso y le saludo a este chico su nombre era Fernando González pero como era medio chistoso tenía como apodo pues le decíamos cachirulo o cachi y paso y lo veo pues hola cachi le digo hola y como él era fónico porque era asmático y me contestó pues hola Waltercito hola que tal y ya pues y no me salió porque lo vi un poco cabizbajo cabizbajo bueno cabizbajo así entonces dije que estará molesto que tendría que chirulo bueno no no le importancia a los pocos meses venía yo de la universidad porque estaba haciendo unos papeles de la universidad donde estudiaba sacar unos documentos y me encuentro en el carro de vuelta pues en el omnibus me encuentro con con su cuñado y nos ponemos a conversar ¿no? del barrio y ahí me le comento le digo pues hace poco me encontré con cachir después de muchos años escucha y lo he visto está loco ¿cómo te vas a encontrar con cachir si cachir hace tiempo que ya no está acá? ¿cómo ha sido? le digo y me cuenta dice que cachirulo había fallecido el 18 de noviembre de 1992 y luego pues que me cuente ¿cómo ha sido? y me cuenta dice que él era profesor había conocido un trabajo por las alturas de ambos y como era asmático se pusieron no se puso a jugar se puso a jugar pelota y le invitaron un par de cervecitas porque pues este por lo que había ganado por su equipo y él de mala gana aceptó y se fue a su cuarto dice que ya es un sábado ¿no? y el día lunes lo fueron a ver los compañeros de trabajo porque no iba a almorzar porque no iba a trabajar y había fallecido estaba muerto ¡ah caramba! ya pero es imposible pero yo le he visto no me dice como ¿tú lo habías visto? yo le he visto parado pero le he parado inclusive me saludó era seis y media siete como te digo ahora el momento que tú lo vistes Walter y el momento que había fallecido ¿cuánto tiempo había pasado? siete siete a ocho años no estoy seguro si es en el noventa y nueve o dos mil siete a ocho años ¿cómo es posible que tú veas a una persona y que ya había fallecido hace ocho o nueve años atrás ¿tú hubo la posibilidad de una confusión en la identificación de la persona que tú viste Walter? no, no porque porque le salió la cachola Waltercito y lo característico como te digo como le era fónico el asmático pero justamente por lo asmático pues tenía hablado así como afónico y en su puerta que me diga esto bueno para mí bueno pasó el que los meses y meses ya me olvide prácticamente del caso y después de muchos meses asistíamos pues con un grupo de amigas y amigos a la iglesia para ver una charla sobre la primera comunión eso era en el dos mil más o menos en diciembre para la primera comunión del 18 de diciembre que se hace y estamos en la iglesia con estos otros amigos que y resulta que como no venía el padre empezamos a tocar el tema paranormal alguien dijo pues no y acá debe haber mucha actividad paranormal sí y cada uno empieza a contar su experiencia y entre ese grupo había un chico que también vivía por ese barrio San Francisco una buena la vuelta una cual y tanto donde este chico que había fallecido y empieza a contar su experiencia y lo sorprendente es que empieza a contar que un día pasado frente al colegio de un colegio y vi un chico que le saludó no dijo su nombre hola Fernando porque su nombre era Fernando hola papacho este chico que lo vio se llama Rafael también le dicen con su apodo papacho hola papacho y también afónicamente yo le digo ¿quién? ¿quién? cachileo claro pues cachirulo pucha que coincidieron a minas él también luego se averiguó y dice que ya sorprendente que se había muerto cachirulo pues sanísimo también lo había visto en el que había ofrecido también otra persona en su puerta me había apoyado y casi igual como con la voz afónica como a mí me saludó como en este puerto era afónico no a los justos lados porque supone por lo armáticos que eran ya bueno era segundo pasaron muchos años más en el 2012 en un campamento que solíamos hacer pero tú sabes cuando hacemos un campamento dentro del círculo de la fogata pues alrededor de la fogata pues contamos experiencias tan tufológicas como paranormales ¿no? empezamos a tocar temas paranormales y Beto Beto que tú lo conoces Beto Brancacho le toca su turno de contar su experiencia ¿no? y cuenta igual la única diferencia es que él ya no pasó por la vereda donde estaba Cachirulo sino por el frente él salía del colegio de San Francisco de la plazuela dirigiendo al mercado al frente y le levanta la mano al amigo no a Cachirulo y él también le levanta la mano y justo ahí se atraviesa un carro y él iba a cruzar la pista a saludarlo pasa el carro termina de pasar el carro y resulta que el amigo Cachirulo ya no estaba y él no habrá querido saludar que habrá pasado está molesto y también luego con el piano se entera que Cachirulo había muerto ya había varios años que había muerto no sé si habrá sido antes que yo o después que yo le he visto pero a Beto a mí me ha pasado igualito y lo que le ha visto también es el amigo papacho Rafael claro varias personas si no sé quiénes más le habrán visto pero los tres hemos coincidido en su puerta en diferentes épocas claro ahora el tema ahí es que básicamente que una persona se pueda confundir bueno pero que son varias personas que han visto a este señor al cual le llamaban Cachirulo y que él había muerto ya 8, 9, 10, 12 años y lo siguen viendo es bien extraño ¿no? por alguna razón sí son dos cosas uno que el espíritu de esa persona sea tan fuerte anclado a ese sitio que se ha quedado ahí a pesar de los pasos de los años y lo segundo que más extraño todavía que haya personas que tienen este don de ver y por eso que han tenido la oportunidad de encontrarse con este personaje ¿no? es impresionante o sea cómo ha podido pasar eso pero en fin una persona se confunda pero son dos o tres personas ya pues la cosa cambia totalmente Walter ¿no? y algo sorprendente porque somos tres personas yo tal vez pienso que Cachirulo no acepta pues que él ya no pertenece a este plano dimensional no acepta o no cree que ella no pertenece pero lo sorprendente la única forma sí, sí es que el fin de la gente puede poder lograr el descanso de esa alma ¿no? que no debería estar en este plano debería haber ya trascendido pero por diversas motivos preocupaciones que queda ahí ¿no? me encontré con su mamá en el cementerio ¿ya? hace tres años yo le comenté a la señora pues le dije señora sí le conté la experiencia que tuve ¿no? le hemos visto tres personas a Cachirulo pobrecito a mi hijo le tenía me contando tan alegre tan bueno pobre mi hijito yo le conté que sí pues me dice que no querrá mi hijo no querrá irse porque jamás pensó ir de esta vida me dice tan joven tan bueno claro tan joven se fue mi hijo me dice sí mi hijo pobrecito mi hijo él era asmático y yo le recomendé que no se vaya a trabajar a la altura porque hace mucho mucho frío no es bueno para su salud pero él entusiasmado por el trabajo se fue y tal vez yo creo que no acepta pues no acepta que ella partió sí pero no acepta y ha pasado varios años ya muy bien bueno gracias gracias por compartir tu experiencia estimado amigo y sí pues hay un alma pues que ha quedado atrapada y diría bueno pues que que la familia de repente haga misas o o vea la manera de que pues esta entidad trascienda y y ya deje este plano y usted donde debe estar ok muy bien Walter muchas gracias gracias por compartir tu experiencia por estar en el programa un fuerte abrazo bien amigos vamos a hacer la pausa en estos momentos y lo que viene también a acontecer muy interesante vamos a tener una especialista que nos va a hablar acerca de cómo interpretar estos casos hasta qué punto y ella también tiene un caso particular que se le sucedió y que también es igual de asombroso hacemos la pausa aquí y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú pausa regresamos no estamos solos no estamos solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú esta noche queridos amigos estamos tratando el tema ya saben llamar más allá segunda parte y reiteramos la forma como pueden ubicarnos a toda la gente que nos está escribiendo y se está plegando al programa hay gente de extranjero llamada de México por ejemplo que cómo podemos encontrar el programa es muy fácil queridos amigos usted puede escuchar su programa no estamos solos a través de RPP punto P slash audio en vivo como estamos saliendo a nivel nacional en diferentes estaciones y en diferentes frecuencias ¿cierto? 89.7 FM en Lima pero también diferentes frecuencias a nivel nacional también como no pueden escucharnos entrando a RPP punto P slash audio en vivo RPP punto P slash audio en vivo recordar también que tenemos nuestra cuenta en el Facebook como no estamos solos RPP no estamos solos RPP también ya saben que tenemos nuestro WhatsApp paranormal que ustedes lo conocen lo repetimos cero perdón el nueve siete uno cuatro dieis seis ocho seis dos lo repetimos nueve siete uno cuatro dieis seis ocho seis dos y en YouTube también nos pueden seguir en la cuenta de RPP bien amigos seguimos con el con el el programa y está ya en comunicación con nosotros María ¿no es cierto? María está y ya tiene una historia francamente alucinante y esta es una historia que nos derivó justamente nuestra especialista de esta noche a cual vamos a estar vamos a tenerla en comunicación que es Nirvana esotérica y es una de investigadora de temas paranormales y me dijo Anthony me dije Nirvana Anthony yo tengo un caso muy interesante y quisiera que tú converses directamente con la persona a la cual le pasó esto ¿no? y justamente vamos con María desde Pueblo Libre desde Pueblo Libre para que nos comente esta experiencia francamente muy pero muy interesante hola María ¿qué tal? muy buenas noches hola buenas noches ¿cómo está? hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? bien muy bien ok ok María quiero que nos cuentes cómo fue esto que sucedió que tú estabas en comunicación con Nirvana y justamente su señora madre creo que había fallecido y pasó algo muy pero muy extraño cuéntanos por favor ¿cómo empezó todo? sí lo que pasa es que mi mamá había fallecido y yo no pude despedirme de ella ¿no? no me pude despedir bien de ella y este en una llamada que tuve con Nirvana estuvimos conversando y y en el de un momento a otro o sea es una interferencia y desde un momento a otro la voz de mi mamá apareció intervino y fue tan clara era la voz de tu mamá era la voz de mi mamá era la voz de mi mamá era la voz de mi mamá que llamaba a sus hermanos mencionaba a sus hermanos y mi nombre lo repetía muchas veces y fue como es clarita la voz de mi mamá era entonces yo le dije ¿qué decía ella? ¿qué decía? llamaba a sus hermanos no este Rosa Julia las llamaba y me decía mi nombre María María pero a veces le escuchaba una voz era como de tristeza ¿no? y le decía que yo la quería que la extrañaba mucho que la quería mucho que esté tranquila porque nosotros estamos bien que no se preocupe que yo estoy bien que descanse porque yo y le pedía y le pedía que me cuide fue en un momento intervino y yo reconozco la voz de mi mamá y era la voz de mi mamá y así en varias oportunidades a veces sentía su voz se sentía la presencia y fue algo que en ese momento a mí me puso entre tristeza alegría porque pude despedirme con ella al escuchar su voz de mi mamá pude despedirme con ella pude hablar con ella porque cuando ella falleció yo no como te repito no pude hablar con ella entró en un estado ya como de coma y no y no volví a escuchar su voz y en ese momento fue una alegría y también a la vez tristeza pero sí era la voz de mi mamá ok ahora María quiero que me comenten ¿esto cuándo ocurrió? ¿en qué año? ella falleció en el 2016 fue casi al a los 15 días 15 días que ella me comuniqué con Irvana y estábamos conversando estábamos conversando le estaba contándolo por teléfono fue por teléfono estaba comunicándome le estaba comentando lo de mi mamá y mamá cogió ese señal de interferencia y su voz me dijo fue claro es como si estuviera conversando con usted pero una pregunta una pregunta María la voz se escuchaba así de nítida como digamos conversando conmigo se escuchaba como interferencia como voz distorsionada como lejanía ¿cómo se escuchaba? por momentos al inicio fue como una interferencia y después como que se fue escuchando más claro más clarito y este y ella repetía los nombres como te decía como le explicaba no repetía sus nombres y fue una emoción la de poder volver a escuchar su voz de mi mamá porque yo sentí que ya en ese momento yo me estaba despidiendo de ella me pude despedir bien de ella ok ahora esta conversión telefónica porque tú comprenderás mi querida María de que tenemos una gran audiencia a nivel nacional y hay personas que pueden ser escépticas y dicen ¿cómo va a poder conversar con su señora madre si ella había fallecido? ¿cómo es posible que ocurra esto? y entonces yo lo que quería preguntarte es cuando tú escuchas tú estabas conversando estabas haciendo una llamada telefónica con Nirvana esotérica estaba conversando estaba con ella y se me filtró esa voz justamente en ese momento ¿y cómo fue? ¿fue un diálogo? o sea tú preguntabas y ella te respondía o simplemente ella hablaba 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 ella como vivía con nosotros vivía conmigo con sus hermanos repetía la voz a sus hermanos ¿no? a sus hermanos a mis tías a mis tías le repetía la voz y yo en ese momento sentí una emoción hablando de volver a escuchar la voz de mi mamá ¿no? y yo le decía que esté tranquila que descanse que estamos bien que no se preocupe que no esté triste y le decía que yo la quiero mucho que la quiero mucho que la extraño pero que vamos a estar bien todos ¿no? que ella pueda descansar en paz y fue ¿y tú sientes de que y tú sientes de que ella te escuchó de este que tu tu palabras llegaron a ella yo pienso que sí yo creo que sí ella mi mamá estaba ahí en ese momento como digo que me escuchaba y fue algo en ese momento fue algo que que de verdad yo me sentí bien ¿no? que me sentí bien al escuchar la voz de mi mamá y que no quise escuchar la voz de su mamá después de haber fallecido y yo me sentí muy alegre porque me despedí de ella me pude despedir de ella porque lamentablemente por unos por muchos motivos no pude no tuve no alcancé a despedirme de mi mamá solamente eh tuviste esa oportunidad de conversar telefónicamente con tu señora madre fallecida o o se presentaron otras cosas otros fenómenos este María eh después ya después de la conversación que tuve con que mi mamá intercidió intervino ahí este ajá en Irvana en algún momento que la pude ver este me transmitió un abrazo de que mi mamá no me pudo dar y entonces yo sentí que ese era el abrazo de mi mamá ajá sentí que el abrazo de mi mamá y y fue muy lindo ¿no? fue muy lindo el escucharla a mi mamá de su voz ajá porque si era la voz de mi mamá en eso si estoy cien por ciento segura ok no hay manera de que hayas demostrado una voz de una persona no no y tú te has confundido en tu afán de tanto extrañar digamos no 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 eso no eso no sucedió fue la voz de mi mamá era la voz de mi mamá que yo llamaba a sus hermanos y pudo hablar y me repetía mi nombre ¿no? y como le explico y me sentí bien porque me sentí más tranquila porque pude hablar con él y me pude despedir de ella ajá ahora ¿pero qué pasó en esta oportunidad cuando ella falleció? ¿tú no alcanzaste a despedirte? ¿fue una muerte imprevista? ¿algo por el estilo? no no lo que pasa es que ella cuando falleció ella ya entra por la misma enfermedad y entra en un estado como de coma no hablaba solamente miraba y en el día en que ella estaba mal yo tuve que salir a ver unos medicamentos de mi mamá y cuando yo llegué ya mi mamá no 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 hablaba no podía moverse entonces estaba con un estado vegetativo y no tuve no tuve la primera de abrazar de decirle que la quería mucho ¿no? y que siempre yo voy a estar con ella y que por favor que descansara ¿no? yo lamentablemente cuando llegué ya en ese momento era demasiado tarde porque mi mamá no escuchaba y en dos minutos mi mamá falleció ok y luego pasó este incidente tan extraño que tu sentiste que era como un consuelo era como un consuelo era como ajá era como una y gracias a la a la llamada que estuve con Nirvana mi mamá intervino interfirió ahí y le escuché su voz por eso que no hay ningún no hay ningún error de que yo me pude haber confundido fue la voz de mi mamá ok no además este quien mejor que tú una de sus hijas queridas es que puede saber si se comunicó o no con ella María muchas gracias gracias por compartir esta experiencia nuevamente de personas que supuestamente han utilizado las redes sociales o el teléfono para comunicarse un fuerte abrazo mi querida María me siento más tranquila vamos a hacer la pausa queridos amigos y después de esta vamos a antes de ir a la pausa mejor dicho vamos a saludar a nuestro especialista de la noche a Nirvana esotérica es una especialista investigadora de temas paranormales Nirvana que tal muy buenas noches muy buenas noches Anthony buenas noches con todos gracias por la invitación y gracias a ti y gracias por darnos la referencia de este caso que justamente acabamos de conversar con María que es un caso que tú estuviste ahí y tú escuchaste la conversación así que vamos a hacer la pausa en estos momentos mi querida Nirvana y quiero que nos cuentes con lujo de detalles cómo fue que en el momento que tú conversabas con María y de repente entró una llamada justamente de su mamá fallecida ok hacemos la pausa aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú pausa regresamos no estamos solos no estamos solos hola soy Anthony Choi y este es no estamos solos a través de RPP la voz del Perú llamadas desde el más allá segunda parte es el tema que esta noche estamos tratando que se refiere a la posibilidad de que entidades del más allá personas fallecidas entre comillas se puedan comunicar utilizando las redes sociales utilizando un teléfono esto que parece una una situación jalada en los cabellos se plasma a través de los testimonios que esta noche estamos escuchando ¿no es cierto? al escuchar un testimonio queridos amigos siempre existe el tema de la posibilidad de que haya algún tipo de vamos a entender algún tipo de explicación una falla técnica un error de percepción somos seres humanos somos pasibles de equivocarnos pero hay casos que son más complicados porque hay varios testigos y uno de ellos es justamente este caso que acabamos de glosar en el bloque anterior escuchando a María que fue una señorita que estaba desconsolada porque su señora madre había fallecido y no había tenido oportunidad de despedirse ya que ella había entrado en el estado de coma antes de morir y por eso que María fue a buscar a una especialista en este caso fue Nirvana Esotérica ella es una investigadora de temas paranormales ¿no? este y estaban haciendo una conversación ¿no? entre María con Nirvana cuando sucedió algo muy extraño aparentemente se filtró la voz de la madre fallecida estamos hemos hablado con una testigo vamos a hablar con la con la otra testigo estamos en línea con la destacada investigadora paranormal Nirvana Esotérica hola Nirvana ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches bueno quiero que nos cuentes cómo ocurrió este este hecho que tengo entendido no es el primero que has experimentado tú y lo has visto en otros casos pero en este caso pues es muy interesante porque ha habido varios testigos digo yo María y tú y bueno cómo ocurrió los hechos este Nirvana claro que sí en el momento en que falleció la mamá de María ella estuvo un periodo de duelo muy largo fue durante una conversación en la que ella estaba muy triste y prácticamente era una conversación a modo de consuelo explicándole de la existencia del más allá que la mamá estaba en un estado digamos como un ángel de la guardia para ella a modo de consuelo en ese momento empezó a fallar la comunicación como una interferencia pero no solamente se escuchó la voz de la mamá de María se escuchaba como muchos jadeos muchas voces este digamos este un ejemplo una voz que decía así como sonidos guturales varios sonidos guturales así es era como otro plano sentía sonidos extraños y entre dos sonidos se filtra la voz de la mamá de María parecía ser tú la escuchaste este nirvana tú la escuchaste claro que sí me daba la sensación de una persona que se encuentra en la oscuridad que comienza a decir nombres para ubicarse decía por ejemplo Rosa Julia preguntando quién estaba ahí o sea así en esa tonalidad como de pregunta Rosa Julia así en esa modalidad como alguien que esté en la oscuridad intentando ver quién está cerca y en ese momento es que María empieza a decirle mamá mamá soy yo tu hija y comienza a hablar a decirle que la quería mucho que estaban todos bien y igual empieza a filtrar otros nombres pero ya a modo de pregunta nombre del hermano como que quisiera saber sobre ellos cómo estaban todos claro que no fue una conversación fluida de preguntas y respuestas pero se sentía este que esta persona que está en otro plano la mamá de María intentaba escuchar a los suyos claro claro ahora el tema es de que eh no sé tratando de hacer una explicación racional a esto no podría ser de que tú me dices si es posible o no ¿no? de que si filtrara una voz X porque a veces por falla de la comunicación este se puede filtrar es muy raro ¿no? pero que se pueda filtrar una tercera voz y que en su afán de extrañar tanto que tenía María ¿ha creído escuchar la voz de su mamá cuando no la era? ¿puede pasar eso o no? bueno de poder pasar podría ocurrir pero el detalle está en que ambas escuchamos la misma voz y preguntando por los familiares o sea los nombres digamos estratégicamente hablando eran nombres de sus hermanos incluyendo la de la propia María ese es el detalle ¿no? que certificaba que de no ser la mamá era alguien que los conocía claro ahora pero más allá de todo parece de que el que ocurriera eso que el vamos a decir que la mamá pudiese comunicarse y decir algo le dio mucho alivio y consuelo espiritual a María ¿no? claro que sí María es una chica muy hipersensible una persona que tiene sueños premonitorios percibe según tengo entendido y ha percibido presencia desde muy niña quizás esto sumado a la depresión la puso más hipersensible podría ser el caso que digamos que haya fluido de una manera más fluida ¿no? esta conexión hay que entender que somos energía eso eso justamente a eso quería llegar ¿cómo explicar estos casos este Nirvana? un caso anterior de una señorita que trabajaba en un estudio contable y usaron su teléfono para hacer una llamada telefónica este de una persona que este ya había fallecido hace años ¿es posible eso? ¿es posible que personas que han fallecido muchos piensan que son energía energía consciente ¿no es cierto? puedan regresar a este plano y penetrar en nuestras redes penetrar en nuestras redes sociales ¿es posible eso? ¿y cómo lo hacen? ¿por el tema de la energía? ¿cómo es posible que suceda esto en Nirvana? según tengo entendido en el tema de las conversaciones telefónicas somos energía y básicamente así es como se hace la conexión vía teléfono mediante ondas de energía hay antenas antenas que ayudan a que esto sea posible y podría ser según tengo entendido que se filtre en estas presencias pero digamos energéticamente hablando se filtra a modo de la propia energía psíquica porque hay una fuente la fuente es la energía psíquica las emociones de las personas que hacen posible que esto se materialice también hay que tener en cuenta de que existen otro tipo de fenómenos como que se juntas en los espacios tiempos porque no necesariamente quiere decir que esta persona que realizó la llamada estaba en el tiempo presente como que nadaría de realidades paralelas en un multiverso realidades paralelas ok ok si pues ahora este ¿tú crees que con el tiempo se pueda lograr si ya vamos viendo estos atizos ¿no? que ya pueden entrar en una llamada pueden filtrarse entre la llamada de dos personas pueden escribir textos en un whatsapp ¿tú crees que llegará el momento en el que la tecnología avance tanto que podamos hacer algo de todos los días poder comunicarnos telefónicamente o whatsappear con el más allá ¿tú crees que va a llegar ese momento en alguna oportunidad en el futuro este Nibana? te diré que en lo personal yo considero que sí y considero que hasta ya es posible mira que nos hemos vuelto más incrédulos en el presente en estas realidades ya en el presente en la antigüedad Tomás Edison fue uno de los que intentaron descubrir un teléfono que se pudiese comunicar con el más allá hubieron intentos fallidos intentos no terminados de hacer una vía telefónica para conectarnos con el otro plano yo considero que esto sí sería posible porque porque somos energía esa es la respuesta que te podría dar que somos mucho más que materia claro y has conocido un caso parecido al que esta noche estamos contando o sea de personas fallecidas que han utilizado las redes o el teléfono para comunicarse Nibana Tengo muchos testimonios de los cuales no he sido testigo pero los he escuchado en una oportunidad una consultante manifestó de que había recibido una llamada amenazante de un de un supuesto digamos rival por decirlo así laboral sin embargo cuando escuchó la voz que la amenazaba y la insultaba la llamó para recriminarle y le dice yo no te he llamado o sea le dijo la tarea loca en qué momento te he llamado o sea tú demuéstrame que yo he realizado esa llamada y cuando verificó en la lista de llamadas recibidas efectivamente no estaba el número aparentemente esa llamada nunca se realizó y no supo quién es que aparentemente con la voz de esta rival la había llamado para insultarla fue una de las razones por las que me consultó ahora Anthony te quería mencionar una situación personal muy distinta al tema de las vías telefónicas pero es un tema que realmente me dejó muy digamos confundida en estos ámbitos de los fenómenos paranormales ¿Qué te parece si hacemos la pausa en este momento y nos cuentas esta experiencia que es una experiencia personal que te ha subido hace pocos días y que te agradezco que compartas con nuestros oyentes ¿Ok? Hacemos la pausa y tras la pausa regresamos con la historia de Nirvana Esotérica una experiencia personalísima que ella va a compartir con nosotros y que también aparentemente la dejó perpleja y cuando nosotros la escuchemos va a pasar va a ocasionar el mismo efecto hacemos la pausa aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú pausa regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú Llamadas del Más Allá segunda parte es el tema que esta noche estamos tratando y estamos conversando con Nirvana Esotérica es una destacada investigadora de lo paranormal que justamente fue testigo de un caso muy interesante entre ella y una persona que le estaba ella asesorando le estaba aconsejando que había perdido a su señora madre y en medio de la conversación entre estas dos personas se filtró lo que parece ser una voz de la mamá fallecida y que le dio mucho consuelo en todo caso a este testigo bueno estamos con Nirvana y ella nos tiene una historia que es extra personal y que quiere compartir con nosotros Nirvana bueno cuéntanos que es lo que ha sucedido adelante por favor si te cuento mira lamentablemente mi padre falleció en el mes de junio el día 26 el día 27 fue que fue un sábado 26 el domingo 27 yo comencé a doblar su ropita a hacer el equipaje que siempre se hace para ver sus pertenencias para la familia para que quien quiera conservar algo entonces durante esa esa noche porque fue tarde noche hacia la madrugada encontré una parte muy alta donde guardaba un altillo unas maletas dentro de esas maletas ropa que él ya no utilizaba porque eran tallas ya que él había aumentado de peso en los últimos años y ya no utilizaba esas prendas viendo la ropa hacia la talla de mi hijo se las di a él entre ellas había una casaca muy abrigadora para este clima el día jueves mi hijo decide lavar estas prendas en la lavadora y revisar los bolsillos para que nada se vaya como se dice pues a la lavadora se vaya a estropear y encuentra un ticket al revisar el ticket para ver qué es lo que mi papá nostálgicamente quizás habría comprado en aquel entonces que utilizó esa ropa decía la fecha 29 de junio a las 6 de la mañana se habían comprado 3 artículos 3 abarrotes era el ticket de una panadería bodega decía abarrote número 1 3 soles abarrote 2 3 y abarrote 3 0.30 centavos o sea 3, 3, 3 lo curioso es que la compra se había realizado el 29 de junio del 2021 29 de junio y tu papá cuando había fallecido el 26 es decir 3 días después de la muerte de mi padre claro está que esa compra y supone que claro y supone Nirvana disculpe que te interrumpa que ese ticket que tú encontraste esa compra la hizo tu papá se supone porque estaba dentro de la casaca ahora era una prenda antigua que él no utilizaba dentro de una maleta la primera pregunta que me hice fue cómo llegó el ticket en esa casaca la segunda pregunta fue si mi padre había fallecido el 26 no hay forma que él haya comprado el 29 nada y lo lo tercero curiosidad es que el número 3 indicando exactamente 3 el tercer día de la muerte de mi padre claro está que yo fui a la dirección de esa de esa panadería para ver si es que había cámaras quién podía haber ido buscar una explicación porque si tu padre falleció el 26 de junio y tú encuentras entre su ropa un ticket que se ha hecho una compra el 29 de junio o sea 3 días después que falleció lo que uno puede entender es que quien hizo esa compra fue otra persona no fue tu papá es eso posible que haya sido otra persona y no tu papá el tema está en que la casaca estaba dentro de una maleta dentro de una maleta guardada almacenada y la prenda no fue utilizada nosotros vivimos en la zona del Callao y la compra se había hecho en el cercano de Lima ahora yo fui hasta este me tomé el trabajo de ir hasta este lugar lo busqué llegué al sitio a la panadería a la panadería para ver si habían cámaras o preguntar en testigos si es que lo habían visto a mi padre pensando buscando en el medio del dolor no la posibilidad de que aunque sea el fantasma no haya ido a comprar por decirlo así cuando me dejo la sorpresa de que la bodega hacía tres meses que había cerrado o sea era casi imposible claro que si se muestra un ticket de compra este del 29 de junio y tu vas al lugar a la bodega a la panadería no sé donde se entregó este ticket y te dicen que esa panadería no funciona está está hace tres meses cerrada entonces ¿cómo puedes explicar la existencia de ese ticket? Exactamente exactamente del día 29 de junio ya esa panadería hacía tres meses la habían cerrado y coincidentemente continuamos con la lista del número tres el tercer día de la muerte de mi padre hace tres meses que lo habían cerrado es una pregunta que no no obviamente no tendré respuesta pero lamentablemente parece sacado de una película de terror un ticket de la muerte claro que arrojó la fecha del tercer día de la muerte ahora yo tratando de ayer una explicación a lo que tú dices tu padre fallece el 26 de junio encuentra un ticket de compra una panadería del 29 de junio y yo te digo de repente otra persona fue la que compró tú me dices que no no fue no hubo otra persona o sea quien compró fue tu papá pero aún más el lugar donde dice que compró no existe o no existe pero está cerrado hay tres meses yo lo que podría pensar pero es una cosa ya tratando de dar una explicación y forzar las cosas es de que esa compra no fue hecha ahora sino fue hecha hace años atrás cuando digamos tu papá estaba vivo y sano y bueno y hizo la compra en esa panadería el único tema es que parecería la explicación es de que al momento que se imprime el ticket le ponen otra fecha una fecha de años adelante ¿no? claro que sí yo he pensado quizás lo mismo ¿eso podría pasar? pienso que quizás quizás sí si por digamos ¿no? compró y le pusieron digamos que ya se la compra en 2012 y pusieron el 2 adelante o sea que ya ya estaba chueca la rueda del ticket y arrojó una fecha falsa arrojó una falsa información de un futuro equivocándonos sobre la impresión el capricho siniestro ¿no? de la coincidencia siniestra de que da la casualidad que fue el tercer día de la muerte de mi padre el día 29 y es el número 3 el que aparece en el ticket el producto que se consumió tres veces fue el número 3 entonces aún así coincidentemente tengo mis dudas porque como te repito ¿no? el capricho siniestro ¿no? de poner esa fecha y eso es muy bueno me quedo con la duda así es no todas las preguntas tienen respuesta bueno si pues no todas inmediatamente todas las preguntas todas las interrogantes ¿no? justo acá en el programa tratamos de dar una respuesta pero a veces hay ciertos casos que nos sobrepasan y que y que el cual no podemos dar una explicación salvo que en verdad nosotros no morimos que se muere el cuerpo y nosotros sobrevivimos a la muerte y podemos hacer muchas cosas entre ellas tratar de comunicarnos con nuestros seres queridos Nirvana quiero agradecerte tu presencia en mi programa por compartir tu experiencia personal y esta otra experiencia que te pasó con la señorita María ¿no es cierto? este y quería preguntarte si las personas quieren a una a una consejería sobre lo que tú realizas experiencias espirituales que realizas ¿a dónde se puede comunicar contigo este estimada Nirvana? claro que sí antes que nada agradecerte por la invitación y por permitirme compartir esta experiencia personal contigo y con tu público mi número para contacto es el 95 80 27 505 y me pueden encontrar en redes sociales como Nirvana Esotérica Muy bien ¿repetimos el teléfono Nirvana? 95 80 27 505 Gracias Ok, ok Muy bien Gracias Nirvana por haber estado esta noche en mi programa y bueno vamos a seguir nosotros vamos a en estos momentos abrir los teléfonos nuevamente para que ustedes empiecen a llamarnos y a contar los encuentros con los desconocidos o de repente han tenido su propia experiencia en la cual se trataron de comunicar con ustedes de una manera poco ortodoxa digo yo utilizando las redes es una cosa francamente alucinante llámenos al 01212 4100 01212 4100 01212 7165 01212 7165 y nuestra línea gratuita al 0800 13 140 0800 13 140 para que ustedes puedan contactarse con otros y comunicarse acerca de estos casos bueno en realidad ya nosotros ya de hace varios años atrás hemos venido realizando este tema en particular el uso de la tecnología en uno y otro sentido se sabe que por ejemplo en el Brasil están haciendo muchas experiencias con respecto a lo que se ha dado en llamar la transcomunicación o sea utilizar determinados aparatos inclusive los mismos televisores etcétera y computadoras para poder comunicarse con el con el con el más allá y lo lo y se han logrado captar emisiones de radio muy interesantes que fotografías imágenes que supuestamente son de personas que ya han han este fallecido y eso se llama la transcomunicación es una cosa ¿no es cierto? el punto de vista que haya experiencias pruebas de poder comunicarse con el más allá a través de aparatos tecnológicos es una cosa otra cosa distinta es cuando estamos nosotros en una conversación telefónica y ocurre pues una una intromisión de esa manera ¿no? este o cuando estamos escribiendo un whatsapp y de repente entra un whatsapp misterioso ¿no? de un teléfono celular que lo conocemos porque es de un familiar fallecido pero que el teléfono había desaparecido ¿cómo explicar eso? yo creo que eso sería también dentro del contexto de una experiencia que tuvimos en en mi programa cuando hacía programas en en la ya fenecida Radio Capital hubo una experiencia que justamente también está mi operadora de esa noche la señora Vanessa Alexander este que juntos tuvimos una experiencia de que algo se filtró en la en la radio ¿no? y que salió a través de los parlantes una especie de gritos ensordecedores ruidos guturales llantos una cosa muy fea y dentro de eso pues una voz muy 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 este inexplicable ¿no? y Dotto se analizó en su oportunidad esta filtración y no fue una falla técnica todo funcionaba impecablemente no había una grabación de ese tipo en la consola de la radio y nunca se entendió cómo se filtró el sonido tal como se puede filtrar en las conversiones telefónicas o cómo se puede filtrar en el whatsapp y lo curioso fue que este caso el cual nosotros denominamos el ataque paranormal un ataque paranormal tuvo repercusiones porque mucha gente que nos estaba escuchando en ese momento en sus propios hogares ocurrieron fenómenos paranormales de diferente tipo ¿no? en las radios en los hogares en los automóviles que estaban escuchando el programa se paró el motor e inclusive automóviles que escuchaban al otro lado del mundo como en Japón también se paró el motor ¿cómo explicar todo esto? una experiencia que de alguna manera uno dice bueno existe la energía el alma es energía y el alma utilizando estos aparatos puede entrar en frecuencia y comunicarse con nosotros ¿es esto posible? ¿esto será posible? bueno lo dejo ahí vamos a hacer la pausa en estos momentos y seguimos en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú pausa regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Antonio Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú en estos momentos reabrimos nuestros teléfonos para que ustedes queridos amigos empiecen a comunicar con nosotros para compartir sus encuentros con lo desconocido y ya tenemos una llamada desde La Molina nos llama Hans Hola Hans ¿qué tal? Muy buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas noches Mi experiencia ha sido desde pequeño tengo veo sombras me encuentro en el cuarto en el que estoy ahora también he visto como una criatura como una especie de un gato o algo así totalmente morado con ojos negros y no tenía boca tenía como una especie de mano o algo así y estaba atrapando una flecha ¿una especie de qué? ¿una especie de qué me dices? como si fuese como si fuese un gato o algo así ya gato de un tamaño mucho más grande de gato normal aquí en la Molina a ver más o menos para ubicarnos ¿cuándo lo has visto eso? Hans eso lo he visto hace dos tres años hace tres años ¿en qué parte de la Molina ocurre esto Hans? ¿en qué organización? por la Villa Alta ah por la Villa Salta ya ok muy bien también he visto sombras sí sombras sí sombras con respecto de como si fueran personas que eran sombras sombras o sea no se veía que tuviese un rostro algo así ajá estaba estaba yo apagando los luces de la sala y ingresando a mi cuarto y justo yo al cuarto de mi hermana para 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 ese ¿no? como todas las noches y este y ella ya estaba dormida y estaba junto con su hijo y en fin de ellos vi una sombra de una como si fuese un señor y y yo pensaba que era que era mi hermana que estaba jugando y estaba no pero ella estaba echada y yo pensaba que era mi otra hermana pero ella estaba en el otro cuarto de cuatro en el cuarto de frente y a la hora que voy a prender la luz esta sombra voltea y me ve y cuando prendo la luz se echa rápidamente y no está solamente había mi hermana y a su hijito y esa sombra estaba encima de de mi sobrino ya ahora solamente tú los puedes ver otros miembros de la familia lo han visto también este Hans no solo yo he visto una vez en madrina cuando vino a visitarme yo que cuando yo estaba en la ducha ella vio que desde del baño en el que yo estaba salió una sombra y se dirigió hacia mi corte y pensé que era yo pero yo no salió y estoy ahí muy bien dice que tú vives en miñas altas este este amigo si cerca de miñas altas si te digo esto porque mira nosotros hicimos hace años atrás un programa al cual denominamos en el reino de los hombres sombra ¿no? o la casa de los hombres sombra y y mira coincidencia era que una era una investigación y programa que salió posteriormente de una casa en la cual se veía hombres sombras que no sabe de dónde en qué en qué urbanización en la urbanización viñas altas de la molina justamente donde tú estás contando ¿no? se veían muchos hombres sombras muchas sombras vivientes una cosa de locos y el fenómeno después poco a poco se fue amainando se fue retirando ¿no? pero y justo tú me comentas que también vives en viñas altas ¿no? que aún sigo viviendo también por lo menos y bueno pues desde pequeño siempre he visto estas cosas y ahora última he tenido este como que experiencias así pero me dientes sueños también he tenido sueños con personas bien fallecidas con sus abuelos con sus abuelos ya fallecieron hace años pero tuve sueños con ellos y estaban totalmente vestidos de blanco y pero no en ese momento no me habían dicho nada o sea no me hablaban de toda la experiencia con otra señora y ella sí estaba vestida de negro y eso fue al día siguiente que esta señora se vio y ella me dijo que ella estaba descansando en paz bueno parece claro parece Hans que tú tienes esas facultades pues lo que las abuelitas llamaban ojos de ver ¿no? este habría pero lo importante aquí es que si es que tienes esas facultades esas facultades no llegan a entorpecer tu vida cotidiana ¿no? a hacer que tu vida no sea lo llevadera que debería ser ¿no? y porque uno necesita trabajar estudiar avanzar pero si tienes ese tipo de fenómenos que no sabe controlarlos o no los conoce o tiene miedo entonces es un poco difícil manejarlos bueno muchas gracias Hans muy bien tenemos otra llamada esta vez desde La Victoria estamos con Gabriel hola Gabriel ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿me oyes? si te oyo fuerte y claro estimado Gabriel cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno ¿qué tal? yo no quiero contar sobre sueños espero explicarme bien espero que que me llegue a explicar bien disculpe un poco nervioso primera vez que llamo no te preocupes tranquilo tranquilo Gabriel ok muy bien ¿qué ha pasado? yo tengo memoria de los cuatro años yo he tenido dos años muy feos ajá y un yo este muy chiquito tenía muchas cosas mi idea de de lucirme o nada así digamos este yo si ese he querido si ese he podido yo he podido haber muerto por el futuro siento muertes he visto muerte de personas conocidas a mí realmente de repente si te pegas más al celular también no hables a través de manos libres sino directamente con el celular y un poquito más alto para poder escucharte más atentamente mi estimado amigo a ver a ver Gabriel a ver ¿estás ahí? sí si lo oye ahora sí te escucho ya bueno cuéntame desde el principio no te hemos captado bien porque la voz iba y venía ¿qué es lo que te ha pasado Gabriel? cuéntanos por favor la otra vez yo trabajaba trabajando en el servicio psicosporero ya estaba acostumbrado por mi pregunta estaba acostumbrado no y había una entrevista tenía como una chica de su papá con unos hombres no me acuerdo de dónde es muy nervioso ok una de esas que contaba el suceso de su padre que es muy conocido de su familia de Nueva Zelanda por el estado en Colombia si me equivoco es un caso de Colombia digamos ¿no? sí y cuéntame que su papá había tenido contacto con los terrestres y que y le habían pasado mucho ¿no? muchas cosas y una amiga me comenta de que le habían dado números fechas donde iban a ocurrir muchos sucesos ok sueños sueños ya y ese cuaderno trata de 1965 por ahí y ese cuaderno iba a encontrar otro cuaderno más era como una pista y ese cuaderno mira estimado amigo lamentablemente parece que la comunicación no está llegando bien y tú sabes que nosotros nos debemos a nuestro público y necesitamos que las historias se escuchen claramente no sé hay un problema con tu celular no escuchamos claramente la historia así que mil disculpas amigo a ver si de repente más adelante volvemos a comunicar cuando la comunicación esté mucho más eficiente tú sabes nosotros nos debemos en el sonido y la fidelidad del sonido a nuestro público gracias por llamarnos estimado amigo muy bien tenemos una llamada esta vez desde Chiclayo estamos con Luis vamos a ver hola Luis ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo estás Luis? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué historia tiene para nosotros? bueno esto esto me pasó un lunes ¿ya? yo estaba en la calle ¿no? pues en en mi local ¿ya? ¿me escucha? si te escucho fuerte y claro estimado amigo desde Chiclayo ¿qué ha pasado? estabas en la calle y me hice caminando ¿y qué es lo que sucedió Luis? yo yo con una ventana ajá en una ventana de una casa yo viví como un monje un monje ¿ya? tú caminabas por la calle tú caminabas por la calle y de repente vistes en una ventana de una casa una especie de una figura de un monje ¿no? muy bien mira vamos a hacer una cosa para escuchar tu historia completa vamos a hacer en este momento la pausa y entramos a la parte final al bloque final de nuestro programa y para que cuentes esta historia que te ocurrió en Chiclayo ¿ok Luis? muy bien hacemos la pausa queridos amigos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú hacemos la pausa y ya regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú bien queridos amigos estamos llegando al bloque final de nuestro programa y estamos con Luis de Chiclayo en comunicación bueno Luis cuéntanos me comentaba que estabas caminando en la calle de repente vistes una situación extraña en una ventana de una de las casas por la cual tú caminabas vistes la figura de un monje ¿es cierto? y bueno ¿qué pasó Luis? cuéntanos sí como le comentaba ¿no? me mandaron a comprar este un pan ya yo estaba caminando por la vereda yo estaba caminando tranquilo y en una ventana de una casa se me apareció un monje pero un monje no pues monje con vestimenta negra claro negra ojos rojos solamente solamente yo di sus ojos rojos su rostro no no llegué a notarlo ah pero tiene los ojos rojos ¿qué hora eran del día este Luis? no eran a las dos dos de la mañana por ahí a dos de la mañana ok de noche ¿qué pasó? ahí me mandaron a comprar ¿no? claro hamburguesa ya y yo lo vi fue algo muy muy impactante impactante pero ¿por qué impactante Luis? ¿no podría ser simplemente que un sacerdote que vive en esa casa donde está esa ventana y se asomó para ver la calle ¿no podría ser eso simplemente? no yo como le comento tenía ojos rojos ah bueno eso ya claro eso ya escapa un poco a lo normal ¿no? no a menos que sea un monje que tenga conjuntivitis o algo por el estilo extraño bueno pero y después de eso ¿qué pasó? ¿ahí quedó la cosa? no era una una ventana era una ventana muy grande ah grande y desde un desde un extremo sí me persiguió hasta el otro extremo hasta terminar la ventana ¿cómo se persiguió? no entiendo bueno yo estaba caminando en la vereda y justo justo como cuando empieza la ventana sí ya justo cuando empieza la ventana que ajá se me apareció después me estaba mirando ya yo no me daba cuenta pues ¿no? ya a mitad a mitad de la ventana me di cuenta a veces comencé a correr y me persiguía más porque era una una ventana era muy extensa ya ok y ¿qué pasó? su 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 vestimenta todo se se desapareció en medio de de la ventana de la ventana muy bien muy bien bueno ok ok Luis gracias por compartir esta historia me parece entendible una persona que estaba asomando el tema de los ojos rojos bueno a veces percibimos cosas que no necesariamente son ayer por ejemplo nos mandaron una fotografía de una transmisión de zoom de un señor un médico que decía que algo había interferido la transmisión una especie un ser extraño y lo que entendimos lo que la expresión que yo di era que simplemente era un insecto que se había parado delante de la cámara o delante del objetivo si es un celular o una laptop entonces a veces hay cosas que pueden tener explicación como personajes que asoman a ventanas y nosotros queremos ver que son o extraterrestres o tienen ojos rojos pero de todas maneras gracias por compartir tu historia estimado Luis bueno vamos a escuchar la última llamada de la noche prácticamente que es de Joel del Cercado hola Joel que tal muy buenas noches que tal doctor muy buenas noches me logro escuchar si te logro escuchar fuerte y claro que tal doctor soy el chico de ayer que llamó para contar la historia bueno que le comenté y queda un poco incluso en los cristales en Argentina y todo voy a comentarle una historia sobre el tema de un profesor voy a resumir porque son mayormente historias largas justamente le he pedido la luz verde a mi docente y es docente para contarlo esto sucedió en los ochenta bueno era un viaje de promoción de la universidad y habían acabado la carrera de docencia y se dirigían a Arequipa ¿sí? entonces estos sí estos compañeros de la universidad como eran ellos eran muy unidos habían pasado cinco años en la universidad y todo ¿no? como ya debes saber de una promoción entonces este grupo se va a operar en un hotel y por cosas del destino se pierde el dinero y tuvieron que estar en la casa de un familiar de uno de los integrantes de la promoción entonces ellos justo van a una casa que era una especie de una casa una casona era bien inmensa entonces pero al ser inmensa solamente solamente había el tema de al fondo no o sea había un solo cuarto ancho no era que eran muchos cuartos obviamente eran patios era especie dedicado a la botánica solamente hay un cuarto amplio donde ellos podían descansar entonces bueno ¿cuántos eran el grupo? ¿el grupo de cuántas personas eran? seis doctor seis personas que eran seis personas no fueron más porque obviamente por tema de dinero estábamos hablando de una época difícil para el Perú como debe ser esa época entonces solamente fueron seis y bueno se hizo el tema bueno la primera noche pasaron a partir de la segunda noche doctor es donde empieza en lo terrorífico y es por el cual estoy llamando empezaron a escuchar para esto la doña de la casa era una abuelita de uno de la promoción la cual era quien dijita aproximadamente casi noventa años en aquel entonces y toda esa casa la cuidaba ella entonces era un poco sorprendente para que una persona de edad pueda darle quizás un mantenimiento a flores que necesitan bastante cuidado entonces empezó a sonar al fondo cuando la abuelita ya estaba descansando entonces dice que empezaron a escuchar sonidos como que se arrastraran especie de una cadena pero a la vez sonaba como si agarraran un rastrido con el con el bueno con el fierro y empezaran a hacer bulla entonces empezó a pasar las horas pasó un día más prácticamente se quedaron una semana en la tercera noche es donde uno de los integrantes de este grupo se dirige al baño y por cosas del estilo no se podría vir la puerta y tuvieron que ir al baño principal destacar que era además un poquito lejos del cuarto por miedo uno de ellos era mi profesor y le indicaron que la acompañó y la acompañó y mi profesor se puso sobre la puerta cerraron la puerta y él se puso con la luz que era un poco bajo como un candelabro y estuvo con una linterna por si acaso pasaba algo lo que me cuenta mi profesor era que pasó media hora y no daba muestras de voz imagino que se había quedado a dormir empezó a tocar la puerta empezaron a llamar al grupo vinieron los cinco restantes empezaron a llamar y no no habría no daban muestras cuando en eso se aprió la puerta abre el doctor y la cabeza de este compañero de promoción que cuenta el profesor estaba metida al inodoro pero no era una metida la cabeza no era una metida como que vas a tomar agua estaba metida como si le hubieran metido la cabeza con fuerza que una persona normal no se puede y se está abogando a lo que lo sacan pero le encuentran montando espuma por la boca lo mandan al cuarto prenden todas las luces llamaron inclusive llamaron a bueno a la defensoría toda esa zona le dieron primero esos auxilios al día siguiente cuando ya ya estaba bien él comenta que estaba sentado en la taza del baño mirando el espejo había un espejo antiguo un espejo un grande antiguo y que ese espejo dice que empezó a verse como si hubiera agua como si el vidrio se convirtiera en estado líquido cuando eso dice que ha salido como especie de un monje con un palo o sea como si tuviera un rastrillo y dice que lo jalaba lo ha tratado como si se ha salido esa dimensión de ese espejo y lo ha jalado él al no poder él al agarrarse dice que este será salido del espejo y ya no se acuerda más se acuerda solamente cuando lo estaban llevando en camilla entonces mucho pasó doctor entonces pasaron los días ya para resumir porque quedan pocos minutos para resumir tienes un minuto para cerrar la historia mi querido amigo si doctor en el último día que estuvieron en esta casona se dan cuenta de que ya listándose para que vayan al día siguiente a Lima para que vayan acá a Lima empiezan a ver a una persona en los cultivos cuando la abuelita era una de las mañanas era imposible que pueda hacerlo y cuando dice que uno de ellos pasa la voz a los demás los cinco integrantes porque ese sexto se regresó para Lima por miedo dice que estas cinco personas vieron que especie con un hombre sombra en aquel entonces cuando me contaron no sabía que era un hombre sombra pero dice que empezaba a acercarse y toda la luz que radiaba estas luces se empezaban a convertir como en tinieblas a lo que han hecho ellos han prendido todas las luces no han podido descansar y todo dos tres años después de esto doctor se descubrió que en ese jardín habían enterrado personas vivas otras personas maleantes habían matado habían enterrado y los cuerpos lo ponían ahí porque había muchos problemas con la justicia y la justicia fue que con el tiempo de investigación vieron que estaban enterrados ahí doctor quería contarle esto quizás llamaré en otro momento para explicarlo un poco más y esta es la historia que he querido comentarle también quiero aprovechar el momento para enviar un saludo a mi novia que me está escuchando y muchas gracias doctor gracias a ti y a Brigitte por escuchar el programa y francamente si no ha habido un broche de oro digo yo terrorífico no podía ser este mejor que historia tan terrible la que nos has contado pero bueno esas son las historias que a veces suceden en no estamos solos y bueno queridos amigos vamos a dar el pase en estos momentos a Jesús Miguel Calderón ¿no es cierto? ¿Cómo estás Jesús Miguel? ¡Qué novedades hermano! ¡Qué gusto saludarte! ¡Oye! ¡De una manera Jesús Miguel! ¡Has estado celebrando el aniversario de los Estados Unidos por Dios! ¡El 4 de julio! ¿Ah? Bueno sí 245 años sonaban las bombardas Sí es cierto mientras transmitía el programa de Jesús Miguel acá en las afueras pues sonaban las bombardas como es tradicional en este país de celebrar su aniversario al patrio pero bueno Jesús Miguel cuéntanos otra noche ¡Oh! Yo te tengo muchas novedades a ti especialmente como tú eres criollo tú eres criollo cajonero guitarrista y buena voz ¿ah? Ahí es fíjate hoy día vamos a hablar de Luciano Guambachano con esta canción que me la está poniendo ahorita Vanesita tú la conoces de todas maneras ¿sabes cómo se llama? Barrio Bajopontino ¿ya? Ajá Sí Barrio Bajopontino de locas mocedades Sí ¿ya? De Peral el Molino de lejanás edades pero la pedaza es más larga porque la introducción es larguísima ¿entiendes? Así que No mira yo te cuento una cosa Jesús Miguel Luciano Guambachano Sí ese que gran figura pues de la guardia vieja criolla tocaba en la casa de mi abuela porque mi abuela vivía No me digas A la iglesia claro frente a la iglesia la Virgen del Carmen en los barrios altos Caramba Ahí los 15 de julio que era la 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 fiesta de la Virgen del Carmen ahí tocaba Luciano Guambachano el chino Monteverde y todo bueno nos tienes tú eso y más seguramente Seguramente tenemos este el tema del financiamiento que se le ha acusado a Pedro Castillo él dice revíseme revíseme quiten la ropa y revíseme todo lo que quieran El jurado nacional de elecciones sigue denegando pedidos de nulidad con la fuerza popular el MIR se incorpora jóvenes de 10 años para el proceso de vacunación y nueva normativa para los que manejan bicicleta y escuta como tú y yo así que vamos a tener un programa de cajón no de muertos sino de vida así que a partir ahorita ahorita empezamos después de tu programa Antony te mando un abrazo cuídate hermano de manera un grande abrazo ahí está de pera y del molino de lejana sedad viejo barrio de vergel de poetas y cantores de pintores al pastel de guapos bebedores en malas bolas tan interesantes con tanta información y como no también tan terroríficos como esta última historia que tuvimos solamente me quiero decirles por el momento expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú hasta el próximo fin de semana Dios mediante chau amigos chau amigos no estamos solos 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 Gracias por ver el video